CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS Clasificar es ordenar elementos por sus características comunes, por ejemplo su forma, su tamaño, su función. Clasificar nos permite disponer nuestros conocimientos de forma clara, lo que nos facilita el trabajo, la comprensión, el estudio y la comunicación. En esta imagen puedes ver un ejemplo de clasificación en el que separamos por grupos los elementos, plantas y animales. La clasificación biológica pretende ordenar todos los seres vivos conocidos. Para ello hay que buscar las características comunes y diferenciadoras de cada uno de los grupos. Con ello se podrán organizar los diferentes grupos de seres vivos. Para poder clasificar los organismos debemos conocer de ellos lo máximo posible. En este curso vamos a fijarnos en las siguientes características. Primero, en el número de células de las que están formadas, así tenemos seres vivos unicelulares o pluricelulares. Segundo, en la estructura de su núcleo, prokaryota y eucariota. Tercero, en el tipo de nutrición, autótrofa o heterótrofa. Y tercero, en el tipo de reproducción, asesual y sexual. Los seres vivos organizan su cuerpo según diferentes grados de complejidad. Estos grados de complejidad son los niveles de organización biológica. Los niveles que vamos a estudiar son los siguientes. Primero, tenemos el nivel atómico. El átomo es la unidad mínima de materia, formada por protones, neutrones y electrones. Estos átomos se agrupan mediante enlaces químicos formando moléculas. Si seguimos avanzando en los niveles de organización, llegaríamos al nivel celular, formado por la unión de moléculas. La célula es la unidad mínima anatómica y funcional de la vida. El conjunto de células iguales o semejantes que cumplan una misma función es lo que llamamos el nivel tisular o tejidos. Los tejidos se agrupan, tejidos iguales o diferentes, para realizar una unidad, una función común y tendríamos los órganos. Siguiendo con los niveles de complejidad, llegaríamos a los aparatos y sistemas, formados por órganos iguales o diferentes, pero que realizan una función común. La agrupación de aparatos y sistemas forman un individuo y realizan todas las funciones vitales del mismo. Un organismo es un individuo. Pasaríamos al siguiente nivel, en el cual se encuentra la especie, conjunto de organismos o individuos que se reproducen entre sí y pueden tener descendencia fértil. Para clasificar, utilizamos los taxones. Un tazón es cada una de las agrupaciones que hacemos de los seres vivos. Los tazones están jerarquizados, es decir, que se estructuran por grados o niveles, de manera que cuanto más alto es su nivel, más tazones se incluye y, por tanto, más especies. El tazón más pequeño sería especie, conjunto de especies, género, conjunto de géneros, familia, el conjunto de familia, orden, el conjunto de orden, clase, el conjunto de clase, hablaremos de filo o división, el conjunto de filos o división forman el reino, y el conjunto de reinos, el dominio. Cada uno de estos tazones tiene un nombre con una palabra, y el tazón de la especie tiene dos palabras. Por ejemplo, Homo sapiens. Este es el nombre que recibe la especie humana. El nombre de la especie se escribe en cursiva y subrayado. Además, la primera letra de la primera palabra se escribe con mayúscula, y todas las demás con minúscula. La especie es la categoría taxonómica más importante para hacer una buena clasificación. Una especie es un conjunto de organismos que cumple las siguientes características. Primero, se reproducen entre ellos y tienen descendencia fértil. Esta es la característica más importante. Segundo, tienen un aspecto físico muy parecido. Tercero, tienen la misma nutrición y se alimentan de lo mismo. Cuarto, viven en el mismo lugar o en otro muy semejante. En la imagen tenemos dos adultos de cigüeña, una hembra y un macho, y su hijo, el pollo de cigüeña. El pollo de estas cigüeñas podrá tener descendencia, es decir, es fértil. Por ello, concluimos que los dos padres adultos son de la misma especie. En otras ocasiones, nos podemos encontrar dos individuos adultos que pueden tener descendencia entre ellos. Este es el caso de los caballos y los burros o asnos. Son muy parecidos, tienen nutrición semejante, pero cuando cruzamos una yegua con un burro, su descendencia es la que llamamos mula. Esta mula es estéril, es decir, no puede tener hijos. Por lo tanto, concluimos que el caballo y el burro no son de la misma especie. Cuando hemos estudiado las categorías taxonómicas antes, los taxones, una de las categorías taxonómicas o taxones que hemos enunciado antes son los reinos. Vamos a estudiar un poco más en profundidad este tipo de taxón. Existen cinco reinos, monera, protoptistas, hongos, metafitas y metazos. Cada uno de ellos engloba seres vivos que cumplen una serie de características. Reino monera. Son seres vivos prokaryotas, unicelulares, con nutrición autótrofa o heterótrofa, reproducción accesual y, como ejemplo, tenemos bacterias y cianobacterias. Protoptistas. Son seres vivos eukaryotas, unicelulares o pluricelulares, autótrofos o heterótrofos, de reproducción asexual o sexual y, como ejemplos, tenemos protozoos, protofitos o algas. Hongos o reinofungi. Formado por individuos con células eukaryotas, unicelulares o pluricelulares, de nutrición heterótrofa, reproducción asexual o sexual. Aquí tenemos levaduras, mohos o los que llamamos setas. Metafita o plantas. Está formado por seres vivos eukaryotas, pluricelulares, de nutrición autótrofa y de reproducción asexual o sexual. Aquí encontraremos los musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. El reino metazo o animal son seres vivos eukaryotas, pluricelulares, heterótrofos, de reproducción asexual o sexual. Y encontramos los animales invertebrados o vertebrados. Si te has dado cuenta, hemos dicho de cada uno de los reinos las características que al principio comentamos que nos íbamos a fijar para poder clasificar a los seres vivos. Aquí tenemos imágenes de seres vivos de los distintos grupos de reinos de los que hemos hablado anteriormente. Vamos a decir alguna característica más sobre estos reinos. El reino monera está formado por bacterias, que son seres prokaryotas y unicelulares. Estas bacterias pueden ser perjudiciales o beneficiosas para el hombre. Por ejemplo, bacterias beneficiosas son las que tenemos en el intestino que facilitan que absorbamos los nutrientes. Sin ellas no podríamos vivir. Bacterias perjudiciales son aquellas que nos producen enfermedades. Las bacterias pueden ser clasificadas según su forma. De forma redondeada se denominan cocos. Estos cocos pueden formar agrupaciones en parejas denominadas diplococos o en cadenas estreptococos o en grupos estafilococos. Pueden tener forma alargada y se denominan vacilos. Con forma de coma, vibrios. Y con forma alargada, espirilos. El reino prototista está formado por seres vivos, eucariotas, unicelulares o pluricelulares. Los prototistas unicelulares son acuáticos y están formados por una sola célula. Pueden vivir aislados o en colonias. Las colonias son agrupaciones de individuos de la misma especie en las que cada uno realiza todas las funciones vitales. No se necesitan unos a otros para poder vivir. Entre ellos hay heterótrofos y autótrofos. Los prototistas pluricelulares son las algas, que todos son autótrofos. El reino de los hongos o reino fungi está formado por seres vivos eucariotas, unicelulares o pluricelulares, y todos ellos heterótrofos. Los hongos unicelulares más conocidos son las levaduras. Los hongos pluricelulares son conocidos por una estructura llamada seta. Ese nombre es un término vulgar y científicamente inadecuado. El nombre que vamos a utilizar es el de carpóforo o cuerpo fructífero. ¿Pero qué es un carpóforo o cuerpo fructífero? Es la estructura reproductora de un hongo pluricelular. En esa estructura se forman las esporas, que son células microscópicas que sirven para la reproducción del hongo. La estructura de un carpóforo es la que puedes ver en esta imagen. El reino metafita o planta son seres vivos eucariotas, pluricelulares y de nutrición autótrofa. En este reino metafita hay muchos organismos diferentes, pero se pueden clasificar fácilmente utilizando los criterios de clasificación adecuados. Observa la siguiente clasificación. Plantas con esporas o con semillas. Dentro de las plantas que se reproducen por esporas, tenemos sin tejidos los musgos, con tejidos los helechos. Dentro de las plantas que se reproducen con semilla, sin fruto, gimnospermas y con fruto, angiospermas. El reino metafo o animal es el reino formado por seres vivos eucariotas, pluricelulares y todos ellos heterótrofos. En el reino metafo, al igual que en el reino planta, hay un gran número de organismos que deben ser clasificados según criterios. El criterio que vamos a aprender aquí para separarlos es la presencia-ausencia de vértebras. Por lo tanto, el resultado de esta clasificación serían sin vértebras invertebrados, con vértebras vertebrados. Una vez que ya hemos visto la agrupación de los distintos seres vivos en los reinos, vamos a hacer hincapié en los virus. Los virus es una estructura molecular, pero no es una célula. Los virus es una estructura molecular que consta de una cabeza que presenta una cubierta de proteína y en su interior se encuentra una molécula de ácido nucleico, un cuello y una cola con pinza de anclaje que utiliza el virus para unirse a una célula e infectarla. Pero tenemos que tener muy en cuenta que los virus no son seres vivos por dos motivos. Uno, no están formados por células, están formados por estructuras moleculares y dos, no se nutren.